Hola, buenos días. Son las 9 a.m., 8 a.m. en Brexit y están viendo... El Distrito Noticias. Noticias. Esta mañana los parlamentarios se han reunido para su partida bimensual de Coto, Brisca y Cau. Los grupos senior han salido a jugar a petanca. Tiene el turno Manuela Carmen, alcaldesa de Madrid. Bueno, yo lo primero es buenos días, que sabéis que soy muy educada. Y deciros que os voy a dar por culo y que os voy a poner a tres reyes magos negros. Señora, mira, a mí se me parece racial y yo soy racista. O al revés, no me acuerdo. Ya está. Señor, al que está durmiendo, ¿podría moverse para ver que está vivo? Perfecto. Te queremos, Rita. Eso jamás. Tras los comentarios desafortunados del grupo Unidos Podemos, Manuela Carmen interviene para calmar los ánimos en la sala. Bueno, pues yo, como os venía comentando, os voy a dar las explicaciones pertinentes. Pues nada, que nos han costado cuatro duros. Cuatro duros porque han venido en pateras, señores. Entonces, pues que se calle, señor, coño, ya. Venga, chocha. En fin. Bueno, si una cosa más. En el Distrito, noticias. Noticias. ¡Gracias!